ahora si ustedes han visto mis vídeos o si han visitado alguna vez nueva york siempre se habrá preguntado pues que hacen todos estos andamios estructuras metálicas cobertizos en toda la ciudad parece que nueva york nunca se termina de construir jamás finalizan una obra siempre cuando uno regresa pues ve los mismos andamios o ve andamios nuevos en todo el lugar pero hay una razón bastante importante para esta situación de hecho son varias razones y en este vídeo lo voy a llevar de la mano por mi investigación desde el comienzo de la historia y porque nueva york está lleno de estas estructuras metálicas llamadas andamios cobertizos así que vamos a darle matraca porque viene otro tren y no quiero parar el vídeo bueno estamos en dumbo y de hecho este fue uno de los andamios que me trajo mucha curiosidad porque lo veo desde hace dos años puesto y ya se volvió parte y creo que la decoración parte del ornamento de esta zona de aquí cubre lo que es el puente manhattan de cualquier deficiencia que tenga el puente pues cubre a los peatones de eso porque si no la ciudad se llevaría una súper multa y además para mí es uno de los andamios o cobertizos se puede llamar esto más con la con vista más linda de todo en todo nueva york creo el tren a ver los andamios siempre han existido para construir eso está pues eso se usa en todo el mundo pero ustedes se preguntan pero porque en nueva york siempre hay andamios en los mismos lugares a veces se quedan por años y no termina de construir qué pasa pues no son andamios muchos son cobertizos y vamos a ir al lugar donde nació todo esto ya un poco lejos pero tenemos que para que entiendan la historia a ver dónde estamos no estamos acá comenzó toda la historia pues estamos en el alto manhattan específicamente estamos en la universidad de colombia exactamente en la calle 115 con broadway y aquí era donde el estudiante de la universidad de colombia grace gold estaba caminando saliendo de clases regresando a su casa aquí en la avenida broadway 601 de hecho todavía el edificio está con cobertizos no sé cuánto tiempo tienen estos cobertizos cuántos años están ahí instalados pero ella regresa a su casa hablando con una persona cuando de pronto pues le cae un escombro en la cabeza y la mata en el alto fue por eso que a esta vía como pueden ver ahorita le llaman la vía grace gold que tan bueno es la avenida broadway pero le han puesto en honor a ella grace gold y a partir de la muerte trágica de esta niña que tenía 17 años en ese momento en 1979 el siguiente año crean la ley crean la ley local 10 que se las voy a explicar ahora si vamos si vamos si vamos a hablar de leyes uy se movió un poquito si vamos a hablar de leyes tengo que ponerme los lentes si ustedes buscan si ustedes buscan pues muerto por un escombro o un ladrillo caído en nueva york yo pensaba que no era mucho pero hay un poco de noticias bueno no hay hay entonces me sorprendió muchísimo yo pensaba que era muy raro pero sigue siendo raro pero existe entonces ahí nació la ley 10 la ley local 10 que se llama que esto generaba a partir de la muerte de esta chica generó que cree en esta ley en 1980 que cada edificio de más de seis pisos de altura tenga que ser inspeccionado cada cinco años como máximo tiene que ser inspeccionado por un ingeniero licenciado que esté especializado en ese tema y le dan un cierto tiempo a la estructura o al edificio al dueño para que pueda reparar esto y eso fue durante 20 años pero sigo sigo alucinado por la cantidad de problemas que tienen esos edificios es que son muy antiguos así que creo que eso generó eso generó pues en la cantidad de andamios que hay por todos lados siempre pues una tragedia tiene que generar conciencia me parece pero bueno continuamos y pues saben que esa ley trajo muchísimo muchísimo problema el tema de los dueños de edificios porque claramente pues nunca la sin mantenimiento y la mayoría de edificios de más de seis pisos estaban casi destruidos estamos en harlen ahora donde hay una un cobertizo de más de 15 años de antigüedad y eso fue un problema que se generó a raíz de esta ley que mucha gente no tenía el dinero para construir o instalar y desinstalar cosas así y pues lo dejaba por años me he venido hasta bueno me he venido hasta harlen estoy al este de harlen sugar hill con harlen solo para mostrarles este cobertizo tiene más de 16 años y una de las razones una de las situaciones que pasó aquí es que cuando lo arreglaron toda la fachada supuestamente le cayó un rayo y tuvieron que dejarla ahí por mucho más tiempo bueno parece que lo han pintado con los años pero todavía sigue sigue por aquí ya es parte de es parte de la estructura mire 409 con avenio aquí en harlem me parece que es pero esto todavía sigue en pie y bueno se ha vuelto hasta el lugar para poner anuncios y uno creo que ya se acostumbraron a vivir con éste super super extraño pero saben que es lo más divertido de todo es que aquí está el departamento que vela por la manutención de los edificios y aquí al frente de ellos hay uno de los andamios más viejos de todo nueva york casi 14 años y por allá hay otro también al fondo por aquí hay otro que 10 años que no lo saca y está al frente del departamento es un poco irónico no parece que no está funcionando muy bien algo falta no lo raro de toda esta situación es que pues una ley pues que le hicieron para proteger a la gente y que ahora el tren para ahora se fue una disposición buena como le estaba diciendo pero se convirtió un problema porque pues los dueños de edificios gigantes se dieron cuenta de que era carísimo intentar reparar las fachadas entonces viajaba a las cobertizos los andamios por año como vieron el dejarle que el de harlem es casi ya cumplió casi la mayoría de edad o también del departamento de mantenimiento de edificios pues si no son sólo esos hay muchísimos más en la ciudad el problema se ha vuelto cada vez mayor desde el año 1980 hasta 1998 que pasó algo que cambió y digamos mejoró de alguna manera atrás está un edificio que se derrumbó en 1998 causando dos heridos no murió nadie en ese momento pero causó dos heridos la ley tuvo que ser revisada porque tenía muchas deficiencias claramente pues estaba muy antigua y debían actualizarla para que no siga pasando estos derrumbes bueno esta vez la ley revisada por ese problema la actualizaron y dijeron que todas las estructuras deben ser revisadas todas las estructuras de la casa y aparte aparte la ley 10 la anterior la que fue de 1980 hacia 1998 solamente debías ver la fachada esto es súper extraño tenías que inspeccionar la fachada con unos binoculares o desde una escalera de contra incendios o desde un edificio adyacente que tenga vista la fachada para ver pues cuáles serán los problemas de ese edificio así que era era una ley que protegía de alguna manera al público al ciudadano de a pie pero tenía deficiencias la ley 11 que actualizaron tenías que revisar todas las fachadas y esta vez tenías que instalar un andamio más un cobertizo para proteger al público o al peatón al ciudadano de a pie que pasaba por el lugar ya no solamente tenías que revisarlo con dos binoculares sino que tenías que físicamente poner un andamio y físicamente es ver desde una distancia prudente las estructuras llamadas fachadas para ver las deficiencias y repararlas y después pues llamadas al departamento de edificios y decir le sabes que ya lo hice y le daba una segunda inspección y ahí podrías continuar o podría sacar el andamio finalmente pero esto tenía que hacerlo cada cinco años y bueno supongo el costo de ser bastante alto no debe ser pues esta ley de que comenzó de 1998 la actualizaron a raíz de que se cayó pues el edificio que les estoy mostrando ahora que se derrumbó completamente y ahora han hecho este edificio de vidrios completamente en su reemplazo pero bueno tema es que siempre tienen también por todos lados y actualmente pues quieren solucionar todo este tema de los andamios no porque se ha vuelto ciertamente un problema todo el mundo dice porque los dueños nos hacen encargo y no hay suficiente fiscalización de la ciudad para sacarlos todos de la calle entonces qué está pasando actualmente qué está pasando no a ver ustedes dicen henry y la actualidad que están haciendo van a sacarlo voy a poder tomar mis fotos bonitas voy a poder pues caminar sin andamios bueno las de los andamios para mí o los cobertizos quieran decirles son una bendición con la lluvia la verdad que sí una bendición con la lluvia porque es uno de los lugares donde me cubro siempre la lluvia y creo que todos usan cuando hay lluvia así que en ese momento no te quejas pero están intentando solucionar el problema el problema que se ha vuelto esto de tener andamios tanto tiempo porque ahora están creando quieren crear una ley que sólo te permite poner o instalar los andamios por 90 días y esos 90 días vas a poder extenderlos por 90 días más para que puedas inspeccionar todo el edificio esto es complicado porque hay edificios que son muy chiquititos hay otros que son mucho más grandes que van a tomar mucho más tiempo y no son tan fáciles y requeriría más tiempo más inversión y no todo el mundo tiene eso pero no solamente están haciendo hay otras cosas que están haciendo para convivir con los andamios ya que se ha vuelto parte parte de la de la ornamentación decoración de la ciudad hay cosas que están haciendo miren este andamio de santander está súper bonito súper lindo y lo que no veo es que creo que esto es más decorativo porque no veo que lo hayan puesto cuando veo que el edificio en el sitio de reparaciones porque es bastante de vidrio pero igual este es un ejemplo muchachos de lo que quieren hacer también en la ciudad con esto que más adelante se lo voy a explicar así que quédense quédense hasta el final miren en la estructura es completamente diferente a todo lo que ha visto el día de hoy tiene mucho detalle y no tiene casi nada de óxido miren miren esto y arriba también no se ve tan mal aparte le ha puesto unos aros de luz ahí que ha hecho que complemente muy bien con la con el edificio que está aquí a ver chicos para que tengan unidad y antes de continuar y le den contexto a este problema es que quieren saber cuántos andamios hay actualmente en la ciudad de nueva york contabilizados bueno lo digo si no quieren hay más de más de dos 274 kilómetros de andamios cobertizos de estructuras metálicas en todo nueva york la mayoría en manhattan pero para darle pues un poquito de referencia a este número podrían cubrir todos los parques incluyendo el central park en todo manhattan de andamios es por que ustedes se topan con un andamio casi siempre es gracioso pues no porque algo que surgió como una solución a un problema real de seguridad pues se volvió otro problema porque ahora tienes que hacer mantenimiento a los a los cobertizos los andamios porque están tanto tiempo acá que pues nadie los revisa quizás y pueden estar dañados pueden ser peligrosos también en vez de cubrir pueden caer en cualquier momento entonces es complicado pero yo desde que vengo a nueva york desde hace 12 años siempre tengo el recuerdo de encontrarme con estructuras metálicas por todos lados yo creo que también la gente de acá y los negocios ya se adaptaron pues a esto no es más tú ves negocios ya con sus anuncios en las estructuras y pues han tenido que amoldarse al sistema este tanto cierro en la ciudad pero yo siempre he pasado siempre he pasado por andamios desde que tengo uso de razón en esta ciudad desde que nací en este vídeo bueno a ver ustedes saben que no solamente pues no solamente los andamios y refugio para nosotros el tema de la lluvia hay mucha gente que vive ya o se mueve debajo de los andamios para también cubrirse de la lluvia y también ha sido pues ha generado como un tipo de refugio no miren estamos en la 35 con la con la octava y aquí es el más claro ejemplo del refugio miren es por el tema que también en mayo abril y mayo llueve mucho así que mucha gente elige vivir debajo de aquí y especialmente esta cuadra de acá en la 35 que estamos entre la octava y la séptima y mucha gente de aquí me pareció super super loco la policía está aquí pero son casas enteras casas enteras que han armado aquí en pleno estamos a 23 cuadras de time square y aquí están armado casi carpas así que pues los andamios también es dan esa cierta protección no ha generado muchísimas cosas pero bueno ese es sólo estamos súper interesantes de esta ciudad a ver miren estamos en la 49 y la séptima avenida en pleno time square pleno time square 2019 una señora de apellido trishman me parece caminaba por aquí caminaba por esta vereda aquí y desde ese edificio que ven ahí en construcción pues le cae un ladrillo y la mata hace exactamente un año y medio pasó esto en vísperas de navidad de 2019 antes de la pandemia pero para que vean que todavía seguía pasando y de hecho y de hecho todavía todavía siguen en juicio hasta el día de hoy porque la ciudad que es la que tiene que inspeccionar este edificio por lo que tiene que obligar a los dueños a poner andamios alegó que la señora tuvo que analizar la situación mejor para no caminar por esa vereda el día que le cayó el escombo eso fue hace muy poquito en pleno time square es por eso que pues sirven para algo los andamios no solamente te joden la foto nos cuiden de alguna manera estamos en pleno corazón de time square pleno lleno de turistas fue en la mañana así que todo esto solamente quería decir que estamos a 26 grados de ropa de invierno actualmente actualmente chicos pues que están haciendo con los andamios hay como que esfuerzos individuales privados hay muchos muchas empresas que han optado por pues mejorar el tema de los andamios y no dejarlos así pues como están en todos lados vamos a recorrer algunos de los andamios más justo que hay otro cada tres cuadrados vamos a recorrer voy a mostrar algunos pues no algunos lindos emblemáticos que le han puesto ganas bueno ahora hemos vuelto a dumbo en dumbo aquí en la calle playmouth 168 esta construcción se ha tardado pues un poquito más de lo esperado parece pero ustedes ven la estructura del andamio han puesto como un jardín encima para hacerla más bonita más interesante más atractiva para la zona porque la zona se ha vuelto muy cara también entonces hay gente así como lo estoy mostrando pues que ha adaptado integrado las estructuras metálicas un poco a la decoración o al ornamento de lo que es nueva york e interesante e interesante están intentando pues embellecer está bien otro ejemplo pues estamos en plena quinta avenida y aquí está la tienda y unicolo y hace pues ya unos tres años me parece que viene construyendo algo que parece un hotel o un condominio creo que va a ser otro hotel en la c53 con la quinta avenida pero el diseño del andamio del cobertizo es lindo es genial la parte pues va bien con la quinta avenida creo que también porque puede invertir un poco más no es cierto pero este es un ejemplo de lo que están haciendo en la ciudad actualmente quieren como que amalgamar la idea de la estructura metálica que no se ve solución a corto plazo con la con la belleza de la ciudad están intentando menos es lo bueno y cuando llegan a mayor pensaba que todo era temporal no pero regresé después siete años y seguían los mismos andamios así que pues es caóticamente bella la ciudad es complicada tráfico los andamios los muñequitos de times square pero eso es lo que la hace interesante es la única ciudad que puedes hacer un vídeo completo hablando sobre andamios y la historia de los andamios y por qué existen y por qué no se van a ir pronto así que lo único que nos queda es aceptar pues aceptar que nuestras fotos van a no van a quedar tan bonitas es más el vídeo el edificio más fotografiado del planeta es flatiron está con andamios hace dos años pero miren pero bueno cuéntenme que les pareció y si quieren que les gustaría que explique que el vapor que sale del piso que lo explicó ángel en un vídeo pero también pues o también las torres de agua los desagües hay muchas cosas para explicar me gustaría investigar sobre todas esas cosas desde un andamio gracias por ver suscríbanse comenten de le me gusta y ya saben que los andamios pues pueden ser malos pero nos cubren de la lluvia y de escombros que caen del cielo sin ninguna razón así que pero nos mantienen seguros